Sí, ya hace un año y dos días hoy de la desaparición de mi hija, por eso me he acercado a hablar con el señor vicegobernador y se acercó el señor ministro y dos diputados que han estado acompañando ahí. Yo tenía solo para poder hablar con el señor gobernador, pero se han acercado todo a hablar conmigo, tuvimos una reunión. ¿Qué le han informado? ¿Qué le han dicho? Y lo que ellos me han dicho ahora en este momento del apoyo por el tema, primero por la recompensa de mi hija, porque ya hace más de un año que se ha pedido la recompensa de mi hija, ya va a ser un año, y no salió nada todavía. Que es lo que ahora también le he preguntado si va a salir y bueno, en esta semana se va a comunicar porque estuvo aprobada la recompensa de mi hija, eso sería lo primero. ¿Y cuánto? ¿Cuál es el monto? Y el monto se ha pedido esa vez 250.000, vamos a ver qué es lo que se... ¿Conforme con la investigación, cómo están llevando adelante? ¿Qué espera usted después de esta reunión? Yo con la investigación siempre estuve conforme porque la investigación, aparte de la policía de San Vicente, y tanto del juzgado, de la... Ahora está en la gendarmería, está en la investigación también, todos los datos que está saliendo, que aporta tanto la gente, o lo que yo pueda aportar, siempre estuve de acuerdo con ello en lo que está. ¿Qué es lo último que se ha seguido en pista en materia de investigación? La última pista que se dio ahora es el tema del camionero que se acercó a la comisaría a dar información que supuestamente le tenía visto a mi hija en Irigoyen y unos días atrás en El Dorado. ¿Se supo algún motivo por los cuales ella se fue, la llevaron? ¿Usted qué calcula, qué ocurrió con ella? No, el motivo de que ella se haya ido, hasta ahora no se ha dado nada, pero el que se sigue en las pistas que alguien puede ser que la haya llevado, porque la zona que mi hija desapareció es en el kilómetro 74, es una zona de colonia que no hay medios de movilidad de colectivo a ese horario, a 10 y media de la noche aproximadamente. ¿Qué andaba haciendo por ese lugar ella? Y ella vive en el 74, ella vive a 70 metros de la ruta, una nena de 15 años yo creo que sola no baja en un lugar que no hay ni siquiera alumbrado público, alguien le pasó a buscar. ¿Cómo fue la situación de su pareja? ¿Qué ha detenido también en ese momento? La mamá de Candela, mi ex pareja, en ningún momento estuvo detenida, el que estuvo el pibe, el novio, la pareja de ella, el novio de ella estuvo detenido 8 días, están bajo investigación, estuvo 8 días detenido, salió bajo fianza, él hizo todas las declaraciones en ese momento que no estuvo con ella y tuvo testigos también que declararon que estuvieron juntos en una pizzería de la zona San Vicente. Y otra cosa de que después cuando salió él de la detención, él personalmente se acercó y hablamos con él. Yo para como padre preguntarle qué es lo que si él sabía algo, cómo se llevaba con mi hija y que se llevaba bien, que ellos iban a vivir juntos, por lo que él comentó que ellos iban a vivir juntos a partir del día lunes. ¿Qué calcula usted qué pasó? Yo como siempre dije que mi hija no se fue porque ella se fue, alguien la habrá llevado a mi hija a algún lado, sola ella no va a salir, siendo ahí, siendo una menor de edad, saliendo de una zona de esa oscura, no, estamos a 14 kilómetros del pueblo. Alguien pasó con un medio de movilidad a llevarle a mi hija. ¿El novio no tuvo más contacto con ustedes? ¿No tuvo más nada? ¿De ella tampoco? No, de ella no tuvo más contacto, yo hablo con el padre del novio, siempre tengo comunicación porque es un señor que está ahí en el pueblo. ¿Ningún familiar sabe nada de ella? ¿No pudo recabar ninguna información de vecinos? ¿Si alguien vio algo? ¿No hay vecinos en el sector? Sí, hay vecinos, todos los vecinos en la zona, el único que un vecino aportó un dato que dio vuelta a un auto, no dijo qué color, no vio patente porque era de noche, no subió nada más, que dio vuelta al auto frente a la casa y esperó un ratito y se dio un portazo como si fuera que alguien subió. Nada más, eso sí. ¿Cuál es el comportamiento extraño de ella a día antes de ella? Por lo que la madre comentó, no hubo ni una clase de comportamiento extraño o alguna discusión con la madre, por lo que dijo la madre. Yo en el vínculo familiar de dentro de la casa no le puedo aportar más datos, que eso tendría que ser a la madre que le aporte más datos. ¿Ella estudiaba? ¿Qué hacía de su vida? Sí, ella estudiaba, ella estaba cursando, iba a cursar el tercer año del colegio. ¿Ella estaba embarazada al momento de desaparecer? Sí, estaba embarazada de 11 semanas, por lo que se ha comunicado, estuve hablando personalmente con el doctor Herrera del hospital local. Eso es lo que me ha dicho, no hay un análisis de eso. El doctor Herrera le pidió los estudios médicos para poder corroborar el embarazo. O sea que hoy usted no sabe si ya tiene un nieto, si tuvo o si no tuvo, es una incertidumbre. Por supuesto, por lo que dijo la madre que ella estaba embarazada, la madre le conoce a la hija, sabía, y por lo que ella le comentó. Y sí, supuestamente hoy por hoy tendría que tener un hijo de dos meses. ¿No tiene ningún registro de que ha ingresado a algún hospital de la provincia? ¿De la zona? En la zona ni en la provincia se han buscado registros para ver si ella ingresó. Ella, para ingresar, tiene que ingresar con el apellido, con el documento de ella, sí que ahí ha registrado. Pero hasta ahora, este momento, no. Y se han buscado, no solo a nivel provincia, a nivel nación se está buscando. ¿Cree que su hija puede llegar a estar siendo víctima de alguna red? Son parte de que se siguen las investigaciones en este momento, tanto como de trata de persona, o como también que ella puede estar encerrada en algún lado, o fue por el tema de la criatura que le llevaron. Todo eso, son indicios, no hay una pista exacta, nada. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!